Oye, gracias por esperar. Claro que está ahí. No va a abrir la puerta. ¿Estás listo? Por supuesto. ¡Jaro! ¡Jaro! Oye, amigo, quiero hablar contigo. Abre la puerta. ¿Lo puede escuchar? ¡Jaro! Saquen sus heridas. ¡Última oportunidad, Jaro! ¡Mierda! ¡Diafos! ¡Mierda! ¡Jaro! ¡Jaro! ¡Mierda! ¡Púdrete, carajo! Tienes que estar bromeando. ¿Ustedes no pudieron tirar la maldita puerta? ¡Jaro, ponte algo de ropa! ¡Tengo las manos arriba, viejo! ¡No dispares, carajo! Oigan, ¿qué demonios hacen? ¿Solo se quedarán parados? ¡Ven mis manos, hermanos! ¡Vayan por él y pónganle algo de ropa! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Por favor, déjame la puerta! ¡Date la puerta ahora! ¡No te obligues! ¡A su favor! ¡Vámonos! ¡Levámonos! ¡Levámonos! ¿Por qué carajo es por qué la puerta? Hola, comisionado. Gracias, Cris. En el tercer piso, señor. ¿Tercero? Sí. ¿Qué pasó con Shankrika? Yo solo fui ahí para tener una cita con esa mujer y esta chica salió de la nada y me golpeó en la cabeza con una lancha. ¿Su hija dijo que la empujaste? Pero la estúpida, yo estaba intentando huir porque ella me estaba... Tú la empujaste. ...después del golpe. ¿Qué tal, Tommy? Entonces tú... ¡Oh! Esto es especial, el comisionado. Salió del auto. ¿Es un homicidio? No lo es, fue mal informado. ¿Estás bromeando? ¿No es un homicidio? No. No, señor. No, señor. ¿Por qué sangras? Trataba de decirle a los oficiales, señor. Esa chica está loca y me golpeó con una maldita lancha en la cabeza. ¿De qué hablas? ¿Una lancha? ¿Una lancha de qué? No, una maldita lancha. Ya sabes, como la que usas para suavizar tu ropa. Harold. Una plancha. Una maldita plancha. Sí. ¿Cómo se llama plancha, Harold? Sí, señor. ¿Una lancha? ¡Cállate! ¿Una lancha? Debería ser capitán, diputado superior o tal vez hasta tener su puesto. No puedo lidiar con esta mierda. Tú te lo ganaste. ¿Sabe? La maldita rodilla está matándome. ¿Cómo diablos te lastimaste golpeando a un chico en la boca? Golpé muy fuerte, puse mucha fuerza. Creí que estaba suspendido. Oigan, los escuché, idiotas. Perdón, eso escuché. ¿Qué escuchaste? Escuché que lo habían suspendido. ¿Te lo parezco? No, señor. No se ve suspendido. ¿Estaría viendo a los par de idiotas si estuviera suspendido? No, claro que no. La vida es un maldito juego. Y para ustedes ya empezó. Así que sujétense fuerte. Harold, estás arrestado. Estoy de acuerdo. Ve a casa. Ponte hielo en la rodilla y duerme. La carrera es en cinco horas. ¿Atrapar ebrios en el maratón, jefe? Por favor. No me haga usar el traje de payaso. Es tu última oportunidad. Silencio, amigo. Haz tu trabajo con una sonrisa y estarás devuelta. Sí. Un día más. El clima será bueno. Chicas lindas, aire fresco. Será como un día de campo. Todos aman los días de campo. ¡Denme un abogado! 10.16 pm. Residencia de Kenzie y Downs. Entrega de pizza para Patrick. Hola, nena. Hola. Hola. ¿Cómo te fue? Un dulce anciano se me acercó y me dio esto. El señor Flanagan. Su esposa estuvo en mi piso hace unos meses. Etapa cuatro. La teníamos ahí para hacerla sentir cómoda. Creo que antes de que muriera, ella le dijo que quería que yo la tuviera. ¿Ah? Casi no los conocía, pero... fue tan dulce y tan triste. Y fue como... sostenerlo y abrazarlo. Mira qué lindo está. ¿No es hermoso? Y me hiciste la cena. ¿Y qué tal va tu trabajo? Ah, dos párrafos, ambos borrados. Ajá. Y, ah, encontré unos lindos departamentos en San Francisco para mostrarte. ¿Sí? Sí, mírate. Estás emocionada. Bueno, me emociona que mañana tendremos el día libre. Y creo que después de mi deliciosa pizza, tendremos que correr un poco. ¿Mañana? No, cariño, hay tres cosas que puedes hacer en el Día de los Patriotas. Primera, ver el maratón. Segunda, correr el maratón. Y la tercera es ir al Pentway y apoyar a los Red Socks. Apoyar a los Red Socks. 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 Red Socks. Red Socks. Red Socks. Así es. Creo que quieres quedarte todo el día en la cama conmigo. ¿Sabes qué pienso? La razón por la que la señora Flanagan quería que la tuvieras. era porque sabía que ibas a cuidar bien de él. Eres un hombre muy dulce. Lo sé. Salud. Por los Red Socks. Sí. Socks. 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 11.28 PM. Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hay que ponerlo en posición. Listo. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien, Doc? Bien. Sí. Está quedando muy bien. Ten cuidado con el cable. Lo tengo. La sola de probar. Bien. ¿Listos? Interfaz conectada. Sí. ¿Está listo? ¿Cambiaste el programa? Claro. Ten cuidado con el cable. Está quedando muy bien. Revisemos las pruebas. Sí. Miren eso. Hola, Lee. Hola, Sean. ¿Cómo estás? Guau. ¿Con qué alimentas esa cosa? Luce como si pudieras escapar del auto del espadrón. Ella sí podría ser. Miren eso. ¿Puedo tocarla? No. Sí. No. 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 ¿Qué pasó con el concierto de Zach, el banquero? Zach. Zach Traum Band. Sí. 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 Tengo 10 boletos. Será una experiencia cultural. Bien. Tendrán una mejor educación en la MIT, Harvard, UB, CB. Necesito la talla de todos porque llevaré sombreros. Sí. Sí. Gracias. Adiós, muchachos. Bien. Escucha. Sabes que me gusta mi pollo frito y mi cerveza fría el viernes en la noche. A mí igual. Y que los pantalones me queden bien. Sí, que tus pantalones te queden bien. ¿Crees que sí vas a ir o...? Sí. Ahí estaré. Sí. Qué bien. Sí. 12.55 AM. Residencia Sanders. Ay, Tony. Lo siento, solo sacaré mi ropa para mañana. Tony, por Dios. Fuera de mi habitación. Pero es de ambos. Puedo decirte el nivel de alcohol en tu sangre por la manera en la que abriste el clóset. Es un patrón predictivo. Solo fuera en dos tragos, ¿sí? Es medicinal. Tengo que estar... Ay, suenas como... En cuatro horas y cuarenta y dos minutos. Elefante. Lo siento, ¿sí? Sí. Por favor. Solo vete. Oye. Te veré en la mañana. ¿No quieres que me hagas? No, te dije que te fueras. Toma. Ay, por favor. Te amo. Te amo. Vete, vete. Me estás despertando. Lo siento. Sí. Ya deja de hablar. Vuelve a dormir. Vuelve. Lunes 15 de abril del 2013. Día de los Patriotas. 6.34 AM. Tres horas para el maratón. ¿Era? 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 no me visitamos. No me voy a ir a hablar. Uri. ¿Era? 7 08 a.m. ¿Quieres algo de tomar? Residencia Sarnaev. ¿No quieres hablar? ¿Tienes sed? Bien, vamos. Vamos. ¿Quieres leche o jugo? Mami, mami, ábrelo. Aquí tienes, nena. Gracias. De nada. Vamos a la habitación. No. 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 Tu uniforme está seco También cambié la batería de tu micrófono del hombro Sí Hace mucho que no usas ese uniforme Sí, eso fue a propósito Ven, déjame verte No empieces Me excita un poco ¿En serio? Pero primero tienes que cortarte el cabello Es lo primero que hay Dios, odio ponerme esta cosa ¿Luzco como un payaso? ¿Por qué te ríes? No lo hago ¿Luzco como un payaso? No, es solo el color Soy un policía de tránsito, ¿sí? Y me enviaron al maratón a la línea de llegada con la alta sociedad de la ciudad Y todos van a burlarse de mí ¿Tienes mi silbato y mi señal de alto? Ven aquí, dame un beso Te amo También yo Te veo más tarde, ¿sí? Muy bien Demostraré lo bien que luces Desearía tener tiempo para eso Te amo ¿Qué quieres, un muffin o un bagel? Tráeme un muffin, por favor Sí, cariño Te amo Te amo Hola, Tisha Buen día, Sargento Jeff ¿Qué tal su día? Es ya de muffins, cariño Tenemos de mora azul Ah, eres un ángel Intento serlo solo para usted ¿Qué tal la escuela? ¿Los chicos te dejan estudiar en paz? Así es, no tienen opción Esto al vaso Que tenga un lindo día Te amo ¿Qué tal? Te amo No hay Volta Teda No hay Teda No hay No hay Teda ¡Suscríbete al canal! Nadie en la zona de clase alta aún, a menos que tengan credenciales. Punto. Muy bien. Vigilen. Bien, señor. Oye, Tommy. ¿Qué pasa? Necesito un favor. ¡Listo! De hecho, es un regalo. Te daré la línea de meta. Por favor. No, no, no. Es tu bienvenida, Tommy. No lo vuelvas a arruinar. Solo sonríe enfrente de la clase alta y recuérdales lo bueno. Lo bueno es que es el maldito Tommy Saunders. Entiendo. ¿Solo podríamos hablar un segundo? No, no, no. Oye, ¿podrías ver la belleza que hay en Solo Decir Gracias? Yo te digo, de nada. Es para recuperar tu empleo. Oye, escucha. No más palabras. Quiero ir al punto de partida. Bien. ¿Cuánto tardarás? Menos de tres horas. Eso no pasará. Buena suerte. El entrega boleto es mejor pagado del mundo. Pueden mover la barricada. Tengo que llegar al punto de partida. Oigan. Muy bien. No se queden ahí. Les dije a ustedes que movieran la barricada, no a mí. No la muevas tanto. Solo deben dejar el paso. Carol, necesito un favor. Mis rodillas se hincharon. Necesito que me traigas la rodillera hasta aquí, ¿sí? Estoy en la línea de meta. Será fácil encontrarme. Te amo. Gracias. Confirmen que la cámara tres está en posición. ¿Y qué hay de... de Eric y Rafi y Brendan y esos chicos? Ellos son nuestros amigos desde... No pienses en eso. No importa. Oye, no... Oye, no me estoy acobardando ni nada. En serio. Solo pienso en Martin Luther King y eso. Martin Luther King no era musulmán. Era un hipócrita, un fornicador. Y yo también fornico. ¿Crees que es gracioso? No. Ven aquí. Ya. ¿Qué? ¿Qué? Eres mi hermano. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Estás listo para esto? Sí. Buen día a todos. Es un placer que nos acompañen en la carrera del maratón de Boston. ¿Están listos? Estamos viendo una imagen en vivo de la línea de salida en Hopkinton, donde todo empieza para los corredores. El superintendente, Billy Evans, representando a la policía de Boston. Ahí está, Lely la adecisa, quien pienso que es, tal vez, la... En memoria de los 20 estudiantes y los 6 miembros del personal que perdieron la vida, la Asociación Atlética de Boston desea expresar su profunda simpatía a las familias de las víctimas, de parte de todos los residentes... Corte a las tres. Cámara dos. Ahora, prevenido a... Por veinticinco. Vista panorámica. Muy bien, sube la toma. Veintiséis. Veinticinco. Veinticuatro. Veinticinco. Veinticinco. Ya tenemos a todos las unidades en posición. Veintiuno. Veinte. Diecinueve. Dieciocho. Diecisiete. Dieciséis. Quince. Catorce. Trece. Doce. Once. Diez. Buenos días. Día, Iván, los hombres y mujeres más rápidos en la carrera del número 117 del Maratón de Boston. Este es el maratón de la carrera más antigua de los Estados Unidos. Es increíble. El público está a la expectativa después del inicio de esta carrera. 10-17 AM, Residencia Collier. ¡Maldición! ¿Tienen visión nocturna? ¿Por qué tienen visión nocturna? ¡Qué horror! Y este chico me debe 20 dólares. Cuidado, amigo. ¿Me puedes decir por qué te debo dinero? ¿Por qué hablé con ella? No hablaste con ella. No te creo, maldito. Hablaste con ella. No te creo que irá al concierto de Zac Brown. Grave error. ¿Es una chica linda del MIT? ¿Le encantará? ¿Le encantará? ¿Ama los Smiths? Debes llevarle algo más elegante, como a Pops. ¿A Pops? Sí, a Pops. ¡Nombra un pop! ¡Me tome! ¡Listo! Ve al granero, flanquealo, flanquealo. Sí, por ahí. Arrojan la granada. Arrojan la granada. Arlo, siempre haces eso. Por favor, amigos. No puedo decir más, amigos. ¡Bébanse! ¡Vamos! ¡Vamos! Pasó tan rápido que casi alcanza a la cámara. En el curso se extendió desde Hopkinton hasta Ashola, Framingham, Nathalie. Empezando un segundo con las mujeres, les quedan cerca de nueve kilómetros. Los corredores llegaron al kilómetro al borde. Haciendo servicio social. Ay, Dios. ¿Estás castigado, eh? Sí, pero está bien. Dijo que es la última oportunidad, así que veremos. ¡Córtate el cabello! ¡Me cortaré el cabello cuando no te afeites las piernas! ¡Oh, esto es de Cambridge! ¿Cuánto tiempo hace el producto de los productos de Pops? Es muy sencillo. Lo siento, no encontraba mi chaqueta. ¿Nos vamos? ¿Podemos ir con los traguantes? Claro. Hay que beber. No me opongo. Y como todos los concursantes, esto está muy relleno. El juego de Siza y Gabemaria. Etiopía tiene dos de tres. Vamos custodiando, hagan espacio. ¿Listo pequeño? Sí, papi. ¿En serio? Sí. ¿Quieres ver a mamá en la carrera? ¿Quieres apoyar a mamá en la carrera? Muy bien. Quiero ver a mamá. En acción. En acción. Vamos con mami. Muy bien. Eso es. Sí. Porque están corriendo por una de las calles más famosas de Bostro. Aproxima la kilómetro 37. Estamos a pocos minutos de coronar al ganador del maratón de Bostro. Saquen a algunas personas de aquí. Esto va en contra del código por incendios. Tenemos a muchas personas. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? Bien. Muy bien, gracias. Lo tenemos en la cinco. Traten de seguirlo por la izquierda. De nuevo, están mirando el último contramo. Kenmore Square. Ahora vemos una panorámica del estadio más bonito aquí en Boston. Y en eso, el maratón de Boston está justo al lado del parque Fenway, el cual se vaciará pronto. Increíble batería con todos los rechazos. Parece que la bola salta. Sí, fue increíble. Sí, fue increíble. Así es, como se hace. Es una gran jugada del equipo. Con esta tendración irrespetacular para esta temporada. Porque siempre encontramos la manera de resolverlo. Podemos ver que sigue en la primera posición. Podemos ver que sigue en la primera posición. Por eso, no para. Nada que se lleve en la columna. Y aquí viene el dirigido hacia el apoyo. Y no para el último gramo. Vaya el deporte en el camino. Muy bueno, miren. Vaya el deporte en el camino. Ver de qué se trata el perdón al maratón de Boston. Ver a mil dos atletas mujer cruzar la línea de meta. Felicitamos a los atletas que recién cruzan la línea de meta. Todo esto es gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Yo me quitaría esa gorra de los yanquis. Tiene muchos fans de los Sox alrededor. Me caería en una paliza. ¿Y es que la cosa? Gracias, Lucho. Gracias, Lucho. Gracias. Gracias. El maratón está llegando a su fin. Atención todos. Tenemos un rostro con un chico. El recuerdo de policía de Lima, dando la línea de meta. Venetro, Lucho. Gracias. Hay que esperar con la meta. ¿Alguien tiene una olla con agua y lleno? La langosta gigante está cruzando la línea de meta. ¡Felicidades! El increíble esfuerzo de todos los competidores para la carrera de este año. Leo. No, no, no. No me forzaré el mal. ¡Felicidades! 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 ¿Te estás comportando? Ah, sí. ¡Toma tonto! ¿Estarás de pie todo el día y decides no traerla? Lo hice a propósito. Así tendrías que traérmela. Es romántico, ¿no? Seguro que ese era tu plan. ¿Quieres venir conmigo? No, debo regresar a trabajar. Debo abrirme camino. Bien, te amo. También te amo. Oye, dáselo a Joy. Señoras y señores, sigan recibiendo a nuestros corredores los años que no son la línea de meta. Buen servicio, apoyo y el servicio para todos y cada uno de ellos. Si miramos hacia vos, veremos a muchos corredores entrando a la recta final. ¡Viste a ese! Sí, estoy muy bien. Lo hice un perjudicio. ¡Wow! ¡Suéltimo! ¡Así se hace! Ahí está. El general Patton vestido de neón. Ahora comisionado tendré una maldita lancha y estaré esperándolo detrás de la tarde. Oigan, atrapen a ese payaso. Sáquenlo de aquí. Manténganse alertas. ¿Sí? Menor, ¿y ese es Tony? ¿Cómo estás? La rodilla me duele también, la espalda y las bolas. El dolor a veces se siente como si hubiera dolor encima del dolor, si eso es posible. Habla Davis. No, el vicepresidente nos verá a las tres. Biden, vicepresidente, déjeme hablar con él. Comisionado, déjeme hablar con él. Chicos, la langosta regresó. ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! Aquí vienen llegando los competidores en su seña de ruedas. ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Veamos quién se logra como el ganador de este año! Los finalistas de esta competencia en silla de ruedas están llegando. Corredores muy rápidos terminan este curso histórico. Hubo mucha historia hoy. A todos los corredores y a nuestro equipo en cámaras, gracias por traernos esta carrera. ¿Estás bien? ¿Me escuchas? ¡Aquí, a por acá! ¡Aquí, a por acá! ¡Fueron bombas! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Esa es tu apoyo! ¡Déjame, señor! ¡Déjame, señor! ¡Déjame, señor! ¡Es grámbito! ¡Muy! ¡Muy! Todo el personal médico a la línea de llegada. ¡Ahora! ¿Qué dijo? ¡Da la vuelta! ¡Repito! ¡Víctimas múltiples! Tranquilo. Señor, va a estar bien, ¿sí? Va a estar bien. Señor, apriete lo más fuerte que pueda. ¡Oye! ¡Hay esa sella de velas aquí ahora! Todo el personal médico a la línea de venta. ¡Necesitamos dos laborales! Señor, repito, víctimas múltiples. ¿Estás bien? Muy bien, estás bien, estás bien. Oye, Sullivan. ¡Ven con él! ¡Llevan a casa ahora! Aquí Delta 984, estoy en línea de venta. ¡Necesito solo a este registro! ¡Esto necesito! ¡Despejen el camino ring para entrada y salida de ambulancias! ¡Manden más ambulancias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Apawn, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ja! ¡Se está quemando! ¡Ese señor, mi amiga! Bien, no lo mueva, por favor. Señor, ¿podría enviar ayuda pronto? ¿A quién sea, señor, por favor? Estará bien, estará bien. La llevaremos a un hospital. Tenemos que llevarnos a su hijo para atenderlo. ¡Venga! ¡Leo! ¡Leo! Va a estar bien, señor. Lo tengo, calma. Necesito apoyo aquí. Debemos irnos. No, no. Sabremos de esto. Te duele, te buscaré después. ¿Qué es? Te prometo. ¡Más sillas cerradas, rápido! ¡Más sillas cerradas, rápido! ¡Más sillas cerradas! Hay que subirla. Están las piernas. Ambas piernas están muy destinadas. A las tres. Es mi esposa. Estará bien. Ahí estará bien. ¡Más sillas cerradas! Oigan, envíen dos ambulancias más a Ring Rose ahora. Habla el sargento Mavis. Estoy en el jefe foro. Necesito personal para buscar el origen de la explosión. Necesito personal. Aquí dentro del 984, oye, hacia el lugar de la segunda explosión. Dejen esta línea libre. ¡Y dejen de mandar corredores! ¡Cerque del perímetro! ¡Si veo a otro corredor, están muertos! ¡Y la cuella está en camino! ¿Está bien? Necesito que se quede quieta. Necesitamos ambulancias antes. Debe mantener la calma. Necesitamos ambulancias en el lugar de la segunda explosión. ¡Está en camino! ¡Hay más bombas! ¡Hay más bombas! No, 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 míreme, va a estar bien, va a estar bien. ¿Qué es eso? No, no, no mire eso, mire, no mire eso. ¡Entran aquí ahora! ¡Oigan, detengan a las personas! ¡No dejen que otra persona pase a hacer la calle puesto! ¡Vamos, debajo de adelante! ¡No dejen, no dejen! ¡Han diciendo a mí, tenemos dos muertos, tenemos dos muertos y a un niño de ocho años de edad! ¿Y su familia? No puedes creerlo, están heridos, sacaron a todos de aquí. ¡Santo, ¿qué hacemos? No tengo ni la mano. Tenemos que dejar a alguien con él. ¿Podemos dejarnos o no? Vamos a dejar a alguien con el troco. Necesitamos sacar a todos, hay que limpiar el perímetro, podría haber más bombas. ¡Oigan! ¡Han alguien aquí! ¡Alguien! ¡Han! ¡Necesito una camina! ¡Aquí Delta 984, confisquen los teléfonos! ¡Si ven a alguien grabando, quítense los nomes, importa quien sea! ¡Han el paso! ¡Encuéntren a mi hijo! ¡No, señor! ¡Alguien por favor, encuéntrenlo, es mi hijo! ¡No se preocupe, lo encontraremos en los 30! ¡No sé dónde está! 3.14 PM, Hospital General de Massachusetts. ¡Sí! ¡Soy el infierno! ¡No, bueno, ya! ¡Tanquilo, estará bien! ¡Cálmese! ¿Puede moverlo, tenemos? ¡Más ayuda aquí! Vamos a salvar su pierna. Oiga, tiene que encontrar a mí. Se llama Leo Wolfender. Tiene tres años. Nos separamos. Alguien se lo llevó. Necesito encontrarlo. Su nombre es Leo Wolfender. W-O-O-L. 3.37 PM. 47 minutos después de la explosión. Asegúrate de que todos estén fuera del perímetro. Sigan moviéndose. Tenemos un perímetro de seis bloques. Todo está cerrado. ¡Ay no! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Rick Delorier. Agente especial del FBI a cargo. Deval Patrick, gobernador de Massachusetts. ¿Esa es la primera escena? Sí, la segunda fue allá en el restaurante, Fórmula. Pongan una estación de campo. Bien, necesitamos té de aquí, O. ¿Qué hay de los celulares y cámaras? Nos encargaremos de ello. Recolectamos los celulares, cintas de supervivencia y lo que pudimos. Dáselos, Tommy. Dale todos. ¿Qué tan grande es el perímetro asegurado? Seis cuadras en cada dirección. Hay que extenderlo, que sean diez. Sí. Estuvo coordinado. Podría haber más bombas. ¿Cuántas víctimas hay? Tenemos tres hasta ahora. Uno es un niño en la calle frente a Fórmula. ¿Qué están haciendo? Dije que era un niño de ocho años ahí. No, no pueden mover el cuerpo. Tenemos que examinarlo. Díganles que despejen el área. ¿Quién demonios eres tú? Lo siento, sargento. Podría haber pistas en los charcos de sangre. Residuo de bomba en el cuerpo del niño. No podemos moverlo. Nada se muere. ¿Qué está con ustedes? ¿Le dirán a los padres que su hijo aún sigue tirado en la calle? Cálmate, Tommy. ¡No, a la mierda! Tommy, solo vamos a alejarnos. Muy bien, muy bien. Solo déjame entrar. Ya, tranquilo. Ve para allá. Tenemos que decidir quién se encargará de esto. Y debemos hacerlo rápido. Si es terrorismo, es tuyo, Rick. Caballeros, si decimos que es terrorismo, todo cambia. No se trata solo de Boston. No es una investigación local. Es Wolf Blitzer. Son mercados de valores. Es política. Son reacciones instintivas y antimusulmanes. Y si nos equivocamos, no hay vuelta atrás. Ya he pasado por esto. No lo llamaremos así, pero sabemos que lo es. Y si esto ya empezó y ataca en Chicago, o Nueva York, o Washington, ¿qué pasa después? Las acusaciones vendrán. No importa qué hagamos. Es terrorismo. Lo tomaremos. ¿Qué necesita? Un centro de comando. Muy grande. 426PM. Terminal Black Falcon. Servirá. No quiero a un equipo de análisis de computadoras por allá. Investigación postbombas en esa esquina. Necesitamos una tienda de medios instalada. Y empecemos con el análisis de evidencia por allá, junto a la pared. Y les garantizo que los teléfonos fallarán. Consigamos algunas líneas fijas de prisa. Muy bien, perfecto, jefe. Empezaremos en una hora. Por aquí, adelante. Comisionado Davis, el New York Post reportó que un ciudadano saudita fue el responsable. ¿Puede confirmarlo? Es falso. No hemos encontrado al responsable hasta ahora. Le pedimos a las personas que nos ayuden a complementar la investigación. Cualquiera con fotos o videos del maratón es invitado a que lo entregue a la policía de Boston. Necesito la información. Necesito que le des acceso a las siguientes bases de datos. Viajes, visa, hoteles... Alguien necesita hablar a la oficina de fiscales. Consíguenos algunas órdenes para las torres de teléfono celular ahora. AT&T, Verizon, T-Mobile. Todas las que forman esa aviación táctica, que a partir de ahora Boston controla esos aviones. Las que regresen a Logan. No, hablo de los T-5. Van a pasar de Logan a Cuántico, Stone. Descargando gráficas. El FBI ha recibido 12.000 correos en menos de 1.000. Dios santo. Y estamos fuera. Vuelvenos a conectar ahora. Sí, señor. Ahora. 4.38 PM, Centro Médico de Boston. Mujer de 28 años, Jessica Kenzie. Pulso 101. Presión arterial, 84 sobre 45. Creo que lo mejor que podemos hacer es una amputación. El tejido blando está comprometido y no creo que se pueda salvar. Creo que no. Hay mucho daño en el tejido blando. Hagámoslo. No queda nada ahí. Necesito solución, Salina. Hay que limpiar. Hombre mayor a 20 sin identificación. La pierna no luce bien. Los vasos están controlados, pero no hay viabilidad aquí. No hay suministro de sangre. Tenemos que amputar. Cierra. Amputando debajo de la rodilla, pierna derecha. Márcalo hasta aquí. Estamos recreando la escena. Pongan cualquier elemento justo donde lo encontraron. Pónganlo ahí. Pongan papel abajo. Dejen que las cosas se sequen. No quiero degradar el ADN. Carol, ¿dónde está el teléfono? El expediente está aquí. Carol, ¿me escuchas? Pónganle papel por aquí. Si encuentran ropa quemada o carbonizada, sepárenla. Necesito que alguien separe los teléfonos. Lléveselo al equipo de análisis de computadoras. Bien, chicos, recuerden, las bombas fueron transportadas. Carol, llámame tan pronto como a veces. Escúchese la escena. Una bolsa de mano o en mochilas. Ordenen esto por tipos de arampagones. Cualquier cosa con una cámara debe ir a la estación de descarga. ¿Estos GPS funcionan bien? Muy bien. Sí, está justo aquí. Bien. La librería JFK no explotó. Pide las grabaciones de la ciudad. También los audios de las llamadas. Tenemos que analizarlos. Carol, te he estado llamando. Tommy. Dios, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿No estás herida, o sí? Estoy bien, Tommy. Mi madre está aquí. Todos están aquí. Ay, gracias. Las noticias son una locura. Dicen que podría haber más bombas. Por favor, ten cuidado. Debo colgar. Sí. Te llamaré tan pronto pueda. Te amo. Sargento, lo escuché en la radio esta tarde. Bien hecho. Creí haber oído tu amor. No bromeo, Mike, por favor. No bromeo, lo hiciste bien. Hola, cariño, soy yo. Cariño, estaré fuera algunos días. Lo haré, cariño. No es. Señor. También te amo. ¿Qué hacen ellos aquí? Ni siquiera estuvieron. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Ellos son del FBI y están a cargo, Tommy. Haz lo que ellos digan. ¿Y su jefe? No me gustaría ser él. Está arruinado. Uno, decide hacerse cargo. Dos, resolverá el problema. Después. Va a estar persiguiendo al culpable todo el día. Que me disparan antes que trabajar para él. Tranquilízate, Tommy. Estos jóvenes te respetan. Mira, no necesito tu descontento. Solo haz lo que se te pide. No tenemos evidencia de que fuera un ataque suicida. Así que estos AEI fueron detonados a control remoto. Es muy probable que sean bombas caseras. Y es probable que fabricaron más. ¿Qué piensa el Estado? Creo que necesitamos aviones de la Guardia Nacional. Necesitamos un par más de equipos tácticos. Pero lo más importante, solo hay dos baños aquí. Y uno no sirve. Yo me encargo de eso. Es correcto decir que estamos lidiando con más de un individuo con algún nivel de sofisticación. Disculpe, agente Delory. Agente especial Delory. Lo siento, es que solo quiero decir que... No es el mejor momento. Solo quiero decir que trabajo en homicidios y sé que algo funciona. Testigos. Creo que deberíamos ir al hospital y hablar con las víctimas. Tal vez alguien vio algo, ¿no? Tommy, que tus hombres se encarguen. Y tengan en mente que el sujeto podría estar entre los heridos. Ya lo hemos visto. Así que consigan identificaciones de todas las personas en el hospital. Tengo los datos que pidieron. Enseñemos al maldito que se metió con la ciudad equivocada. Hemos recibido reportes erróneos sobre el arresto de un ciudadano saudita hace unas horas. El comisionado Davis sigue insistiendo que aún no hay ningún... Sokar, te pedí que trajeras leche entera, no deslactosada. Es leche, ella una bebé, no sabrá la diferencia. No, no lo hará, pero yo sí cuando se enferme. Aliméntala en la habitación, no oigo las noticias. ¿Qué se supone que le dé esto? No sirve. Aliméntala en la habitación, no oigo. Necesito leche entera. Ya, yo me encargo, aliméntala en la habitación ahora, ve. Haz que vaya por la leche. No debimos poner las bombas en el suelo, debimos ponerlas en un lugar alto. Ve por la leche que es, ve. ¿Qué? No. No quiero escuchar más quejas, ve por la leche. Ve por la leche. 6.48 pm, cuatro horas después del ataque. ¿Le importa si le hago algunas preguntas o algo fuera de lo ordinario o sospechoso? No, 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 no. ¿Una bolsa o una mochila? Muchas gracias, Carlos. Tiene que quedarse. ¿Alguien ya habló con ustedes? ¿Cuál es tu nombre? Emi, debemos llevarlo a rayos. Disculpe, ¿tiene un poco de Tyler? Tenemos toda clase de pastillas, sargento. No, 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 por favor. Claro que sí, en un segundo. Gracias. De nada. Gracias. 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 ¡Gracias! Oye, ¿aún no sabemos su nombre? No, el paramédico dijo que estaba con su esposa en el hogar. Pero todo lo que tengo es este anillo. Tiene grabado para PBIJ 25-8-2012. Debe estar en un hospital diferente. Iré a investigar. 8.38 PM, este de Cambridge. Aquí tienes. Gracias. Arroz frito y rollos. Sí, todo está dentro. Bien. Fue un día horrible. Ah, me llamo Dani. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cara. Gusto en conocerte. Igualmente. ¿Eres de Boston? Sí, vivo aquí. Ah, qué bien yo vivo en Cambridge. No, no está muy lejos. No. Martes 16 de abril, 17 horas después de la explosión. El FBI se encarga de la investigación criminal sobre las explosiones. La agencia le está pidiendo a todos cualquier video o imagen que... Hola, John. ¿Cómo estás? Ese maldito atentado. Terrible. ¿Ayudaremos en esto? No que yo sepa. Es de Boston. ¿Qué tiene? Todo está mal. El soporte de la radio está roto. La ventana se baja cuando pongo la direccional. Explícame eso de la direccional. Sí, se baja, pero solo con la de la derecha. Esto es muy raro. Señor, lamento molestarlo. Ella es Jessica Gensky. Sí, es mi hija. Tranquilo, volveré después. Lo siento. ¿En qué lo ayudo? Solo quiero saber si ya dijo algo, si ya se comunicó. No mucho. Ella solo ha preguntado por su esposo. No sabemos dónde está. Su nombre es Patrick Downs. ¿Nos ayudaría a encontrarlo? Nos encargaremos, ¿sí? Entiendo. Adiós. Oye, ¿qué haces aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Fue la maldita al caída? ¿Fue al caída? Que se vayan. ¿Qué pasará con las personas en los hospitales? Bien. Tomi, ¿qué pasará? Sácalos a todos. Mamá, basta. Sácalos a todos. Salgan todos de aquí. Salgan, ¿escucharon? ¿De qué estás hablando? Ya. ¡Afuera de aquí! Vámonos ya. No queremos saber qué pasó. Regresaremos luego. Regrésalo a ese cuadro. Marca ese cuadro. Sí, creo que está destruyendo. No. No. No lo sé. Está bien, cariño. Aún no entiendo lo que vi. Sigo viendo sangre en todos lados. Yo veo un pie junto a... Ese chico de... Creo que trabajaba en una tienda, Lucía, como un chico de universidad, como un chico bueno, Carol, ¿sabes? Sí, él tenía una tarjeta de gerente y... Él la ayudó, la movimos, la... La recostamos. La sangre empezó a salir y su rodilla estaba llena de sangre. Y había un niño de ocho años. Él estaba tirado. Se llevaron a su familia y a sus padres. Mierda, él está... Tengo esas imágenes en mi cabeza y no se quieren ir y... Estabas ahí. Por favor, no te molestes conmigo porque hice que fueras. No debí haberte dicho que fueras al lugar. Nunca lo hubiera sabido, perdió. No es tu culpa. Lo siento, Carol. No he dicho... La verdad que haya sido. Tenemos que encontrar a estos malditos, Carol. Tenemos que salir y encontrar a esos malditos antes de que le hagan esto a alguien más. No tengo la situación. A ver, que hay un niño más que me hagan esto a alguien más. ¡Jefe! Este muchacho, gorra blanca. De nuevo Es el único que mira para atrás Quieren hablar contigo Rick, sargento Saunders Gracias por venir tan rápido Lo que sé que es, yo no lo hice Ed me dijo que conoces esta área Sí, ¿por qué? Reproduzcanlo Gorra blanca Gorra blanca El chico de la gorra blanca Es el chico, ¿no? Eso creemos Debe ser Bien, entonces yo soy Gorra blanca A las 2.45 Fui visto en los videos de vigilancia Afuera del restaurante Ford Bien Ahora, sargento, como puede ver Recreamos la escena del crimen de la calle Boylston Vayamos a la izquierda de la explosión ¿A la izquierda? A la izquierda A la izquierda de la explosión Necesitamos rastrearlo desde antes Conoce esta calle, ¿cierto? Y sabe que lugares tienen cámaras de seguridad Sí, sí sé lo que hacen Esa es la línea de meta Dijo A las 2.45 Correcto Muy bien, entonces ¿Dónde estaba a las 2.44? ¿Quién pudo verlo? Fue Crate y Barrel ¿A quién tiene Crate y Barrel? Revisando Crate y Barrel Revisan los archivos del sur Muy bien, tenemos el reporte de red Sí, señor Cámara de seguridad Lo veo, 2.44 PM La gorra tiene un logo de golf y un número 3 Bien Quiero que encuentren a todas las tiendas en Boston que vendan esa gorra Además de los nombres de los recibos de tus tipos de crédito Pues revísenlos con los reconocimientos faciales Bien, sargento Estoy en Crate y Barrel A las 2.44 ¿Quién me ve ahora? Es en Walgreens cruzando la calle ¿Eivan Lewis? ¡Eivan Lewis! Revisando ¡Eivan Lewis! ¿Alguien tiene a Iván Lewis? Nada, señor ¿No? No, señor Vamos, sargento, ¿qué más? Un minuto, déjeme pensar Revisado Cruzando la calle, el mandarín ¿El mandarín? No, sus cámaras apuntan a otro lado ¿Recuerda a ese niño? ¿Recuerdas al niño que robó un bolso de soles? Corrió hacia Pitts Ah, lo tengo Back Bay Social Club Peddy puso cámaras nuevas el año pasado Back Bay Social Club Buscando Back Bay Social Club Documentando informe Estoy revisando Lo tengo Back Bay Social Club Dos cuarenta PM Tengo un nuevo ángulo de su cara Su ojo derecho La barbilla No se puede reconocer así Híjote Muy bien Dénselo al equipo de análisis Veamos si pueden encontrar algo Muy bien, sargento Sigamos Dos cuarenta y dos PM Whisky Steakhouse Whisky Steakhouse Whisky Steakhouse Lo tengo Dos treinta y siete Borra Blanca y alguien más Es un hombre de borra blanca Es un hombre de anteojos Parece que ambos se conocen Hijo de perra Pedazo de mierda Dos terroristas Dame un beso No Entonces largo Ya basta Largo Muy bien, tienes que hacer que pase por ahí No Sí ¿Qué? No ¿A qué te refieres con no? Días después Aún hay presencia policíaca El FBI ha reportado que están enfocados en su posible sospechoso Supieron más rápido de lo que creías, eh Vamos, yo te ayudo Tu hija no sabe atarse las agujetas Yo me encargo ¿Jajar? No, no quiero Está bien ¿Cómo es que no tenemos ningún reconocimiento? La tecnología es imperfecta, gobernador Tenemos imágenes parciales, malos ángulos Estas malditas fotografías son muy... Uno de los sospechosos usa lentes de sol Entonces bien, usen el sistema de la... Estamos usando ese sistema, señor Necesitamos hacer estas fotos públicas Aún no, tenemos un par de pistas decentes, pero ahora... Si publicamos las fotos, la ciudad acabará con ellos Estoy de acuerdo Entonces, ¿por qué no vas y dices algo? Mira, este es el problema de Ed ahora, bien Esos chicos son los amigos, vecinos, compañeros de trabajo de alguien No tienes el valor Tengo mucho valor, pero no me voy a involucrar con el gobierno Yo iré y lo diré ¿Quieres que te suspenda de nuevo? Si publicamos las fotos ahora, eso le diría a los sospechosos que sabemos quiénes son Y eso les daría una ventaja Es cierto, pero... ¿Pero qué? ¿Y si nos equivocamos? ¿Qué tal si son inocentes y por Dios? ¿Qué tal si resultan ser musulmanes? ¿Seremos crucificados? No lucen como los yihadistas comunes para mí ¿Y cómo luce un yihadista común, Rick? ¿Tienes una foto de ellos? Escuchen, todo esto suena muy legal, Rick Pero debemos dar respuestas No podemos solo sentarnos y seguir analizando Hay que analizar un código de verificación ¿Qué te dice tu instinto? Mi instinto me dice que tal vez son nuestros chicos Pero no estoy listo para publicar las fotos Tenemos que darle a nuestra gente más tiempo para trabajar Bien, muy bien, está decidido Esperaremos Hasta ahora no hay novedades sobre las bombas en el maratón Y desearíamos tener mejor información A medida que ellos van encontrando más hallazgos Para que así enganche Jueves 18 de abril Era un día muy hermoso en Boston Y después En un instante La belleza fue destrozada Para miles de nosotros Lo que pasó el lunes es personal Es personal Serán recordados Así que venimos para orar y estar de luna Pero también Vinimos hoy aquí juntos Para reafirmar Que el espíritu de esta ciudad Está intacto Y el espíritu del país Seguirá como está Ese es el espíritu Que han mostrado estos días Hola Hola Hola, Lee Hola, Sean Hola, me gustan tus lentes Son nuevos, ¿eh? Sí, gracias Necesitamos un descanso de estudio Así que creí que también querría ser Gracias, Lee Sí Café frío Muchas gracias Debemos volver a trabajar, ¿no? Pero Sábado en la noche Zack Brown van Sí, así es Ustedes van a Me aseguraré de que todos entren Todo está listo Solo seremos nosotros ¿Bien? Sí Eso es lo mejor, sí ¿Sí? Lo prefiero así, sí Bien Adiós Bien, bien Qué bueno Qué bueno verlas Muy bien Hay que calmarnos Así terminaremos con esto rápido La situación en Boston Sigue en flujo Preparémonos por si ellos Pudieran necesitar nuestra ayuda El límite de velocidad En la calle Common Ha bajado oficialmente A 40 kilómetros por hora Así que El periodo de aviso terminó No damos advertencias Desde hace una semana, sargento Le di a Mimi O'Brien Un citatorio Por exceso de velocidad Y registro vencido Eres un hombre más valiente Que yo Seguimos en espera De los recientes informes De datos Tenemos un problema Con la información Esos no son nuestros chicos Además No están ni cerca De identificar A los dos Que en verdad buscamos Debemos publicar esas fotos Si publicamos las fotos Ahora no tendremos control Si les mostramos nuestra jugada Tal vez forcemos a estos chicos A reaccionar Caballeros ¿Me permiten? Ahora Boston Trabaja con nosotros Es normal Hay un asesino Y nadie dice nada No tenemos ese problema Porque en esta ciudad Cuando hay terrorismo Todos quieren hablar Muchas personas Están hablando Pero hablan de la persona incorrecta Publiquen las fotos De los chicos Siéntense y escuchen Créanme Tienen que empezar A dejar que Boston Trabaje para nosotros Entiendo Boston Pero no puedo Solo chasquear los dedos Esta decisión La tiene que tomar El procurador general Entonces dame su número Hablaré con él ahora Esta es mi maldita ciudad Rick Publica las malditas fotos Repita eso Aguarde Que desinine A mi no me enseñes Sobre inteligencia Bien Ed Eso es lo que hago ¿Qué hago? ¿Qué? Gorra blanca Gorra negra Fox tiene las fotos ¿Quieren lo que tenemos O las publicar? Repítelo Dilo de nuevo Fox va a publicar las fotos En 20 minutos Señor Cono Consulta Bien Necesito cooperación Interagencia Pero cuando esto termine Voy a acabar Con la basura Que compartió esas fotos Y arruinaré Al maldito No voy a dejar Que Fox News Controle Esta investigación Vamos A publicar las fotos Tan pronto el presidente Ya no esté en el suelo Inicialmente Teníamos a una persona De interés No sabíamos Si ese individuo Trabajaba solo O en conjunto Con otros El FBI Ha encontrado Un segundo sospechoso Hoy le pedimos Al público Que nos ayude A identificar A estos Dos sospechosos El comunicado Dice Que hará Las imágenes Públicas Ahora Porque necesitan Ayuda Para reconocer Las caras De los sospechosos Potenciales Aún lo tienen Una Ellos creen Que alguien Allá afuera Podría reconocerlos Al menos a uno O quizás a ambos Y brindarle Información vital A las autoridades Si tienen alguna Información Por favor Llamen al FBI Universidad de Massachusetts Dartmouth Los investigadores Trabajan esta noche Para identificar A un joven blanco Identificado En un video De vigilancia De Lordy Taylor Estaba entre el público Justo antes De la segunda explosión Llevaba una mochila Hablaba por teléfono Vestía una chaqueta negra Playera gris Y una gorra blanca Al revés Nuevo mensaje Jahar ¿Viste las noticias? ¿Viste las noticias? Vi las noticias Será mejor que no me hables amigo ¿Te viste en la foto? ¿Con quién te comunicas? Con nadie Empaca todo en el auto Es hora de irnos Oye, ¿crees que puedes Darme mi arma? No es hora De que la tengas, Sokar En verdad Quiero mi arma Sokar, tendrás tu arma ¿Cuándo? ¡Basta! Las fotos están borrosas No son buenas No, las fotos son buenas Las fotos son muy buenas Oye, amigo ¿Dónde está Jahar? No lo sé ¿Vieron la conferencia de prensa? Uno de los malditos Luce justo como él Eso es justo lo que dije No creo Todos están paranoicos Es muy parecido a él Habló conmigo Dejo que recogiera algunas cosas Adelante, Díaz Debo ir a mi grupo de estudio ¿Grupo de estudio? No robes mis cosas Púdrete, amigo Púdrete tú No toques mis cosas ¡Idiota! ¿Sabes, viejo? No puedes conducir Esa cosa en la playa Te arrestarán de nuevo ¡Talmado! Esta hierba no es buena ¿Se terminó? ¿Se fue? ¿Dónde guarda Tocar la hierba? Claro El truco del closet ¡Chip, chip, 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 chip! ¡Chip! Mierda No hay hierba aquí ¿Qué es esa basura? No tengo idea ¿Son fuegos artificiales? ¿Para qué demonios necesita esto? No sé Oye, esos son perdigones, amigo ¿Qué estás diciendo? ¿De qué demonios hablas, amigo? Esta basura es para bombas ¿En verdad están tan drogados como para no ver esta basura? ¿Qué hacemos? No lo sé Tú la encontraste ¿En serio? Lo encontramos Cálmate ya Y guarda toda esa maldita basura Pero... No podemos dejarlo aquí Guarda eso ¿Qué demonios crees que hago, amigo? Aún siguen esperando Escuchar más En las fotos disponibles al público El FBI aún no recibe Ninguna pista sobre Esta basura 9.14pm 78 horas después de la explosión Oh, está caliente ¿Te rompiste el dedo Siendo por vista? Sí, hice un salto Y caí sobre la mano ¿Eras de esas Que aventaban muy alto Y después caía? Yo tuve una contusión El último año Traté de levantarme Y de caminar Y toda la parte izquierda Estaba paralizada No podía caminar Creí que me sentiría muy sola Si venía aquí Tenía miedo Tú estás solo, ¿cierto? Sí, está bien Al principio Como hace tres años Fue difícil Y ahora es como Nuevos amigos Y nuevas personas Aquí unidad 359 Cambio Diga su posición Querías un arma Ahora necesitas una A menos que conozcas A alguien con una 242 ¿Cuál es su posición? Estaré en el cuadrante Al lado del edificio Koch Por los próximos 45 Tengo los ojos En las calles Main y Basser Después de eso Tengo descanso Para cenar ¿Puedo hacerlo? Denver 544 Cuadrante tranquilo Vamos a moverte a Krisgy Sí, está muy tranquilo aquí Así que si quieren moverme Estoy más que listo Enterado Bien, toma el arma Sokaku Kamei y Susan ¿Sí? No No No, no, no No, no, no ¡Cera el echado! ¡Cera el echado! ¡Vamos! ¡Pero el maldito no me suelta! ¡No me suelta! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vámonos! ¡Qué maldito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Están bien? ¡No, vámonos! ¡Hay que irnos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de basura! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todas las unidades Todas las unidades Atención a todas las unidades cercanas Tenemos un reporte De un oficial herido en MIT Buscando unidades disponibles Para buscar a los sospechosos Testigos reportan A dos hombres Dejando la escena ¡Caucasic! Compresión media Roba oscura Están armados Tengan cuidado Equipo A Aún no tenemos información De los sospechosos Perdón, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? ¿Qué? Sí, solo quería que tú Oye, no, no No te muevas No quiero que te muevas ¿Cómo te llamas? Ma... 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 Manny ¿Sí? ¿Sabes de las bombas en el maratón, Manny? Sí, 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 lo sé ¿Sabes quién fue? No Yo lo hice Men, suena como Manny Y así, así suena Si vuelves a mentir Te juro que te mataré Perdóname ¡Abre la cajuela! No te muevas ¡Abre la cajuela! ¡Abre la cajuela! Calma, amigo Ábrela ¿Bien? Dame las llaves Quédate en el auto Sí Voy por las suyas de presión ¿Es todo? Es todo Entra al auto Diablos Bien, muy bien Está bien Calma, calma Solo toma el auto, ¿sí? Está bien, está bien Está bien, está bien Sígueme Muy bien, vamos No digas nada Quédate quieto Mírame, mírame Mírame Sube al auto ¿Me entiendes? Vas a subirte al auto Y vas a quedarte quieto Sí Muy bien, sube Sube el auto Sube ya ahora ¿Yahar? Sí Vigílalo Muy bien ¿Tienes conexión para mi iPod? ¿Eh? ¿Tu auto tiene conexión para iPod? No, no ¿Seguro? ¿Qué hay del Bluetooth? ¿Tiene Bluetooth? ¿Puedo conectar mi teléfono y poner música? Lo siento No, no, no No tiene Bluetooth ¿Tienes a alguien que se preocupe por ti? No No tengo a nadie aquí Entonces ponte el cinturón Nadie pasa, ¿escuchaste? Cuidado Adelante Lo atacaron dos hombres Lo sé, es una pena Oxígeno Necesitamos oxígeno ahora Necesito dos miligramos de adrenalina No lo sé, Travis Está mal Sí, es John Yo Trataron de quitarle su arma Pero Él se rehusó Le dispararon Es impulso No perdimos Está entrando a Watertown Viejo, cálmate Conduce bajo el límite Diablos Es muy rápida ¿En serio? ¿Puedo conducir? ¿Quieres conducir? Sí No lo harás ¿Por qué? Oye, nunca he conducido un Mercedes En verdad quiero hacerlo Oye, no vas a conducir este auto Súperalo No hay dirección equivocada Oficial Oye Da la vuelta ¿Van a casa? Vamos a la casa de su madre Bien, dense prisa Y es así como la tragedia del Maratón de Buston Ha sido descrita como el peor acto de terrorismo doméstico Desde los ataques del 11 de septiembre Sin embargo, a diferencia de los ataques al Walters ¡Púdranse! ¿Sabes que es mentira, no, Manny? Sí Sí, sí Lo de septiembre Los musulmanes no las derribaron El gobierno lo hizo Sí, lo sé ¿Lo sabes? Lo sé ¿Dices eso porque en verdad lo crees O lo dices porque no quieres que te matemos? Lo siento, no sé quién hizo lo del 11 de septiembre Entonces necesitas educación, amigo Ese es el problema en este país Nadie sabe lo que pasa América es falsa Malditos idiotas Sí, sí El gobierno hizo todo eso El gobierno Para hacer que los estadounidenses odieran a los musulmanes Muchos de los que dicen haber estado ese día Eran actores Yo no, no, no sabía eso Claro que no Estás condicionado por los medios Sí Saca tu tarjeta Dásela a Yehar ¿Cuál es tu clave? El número de tu clave la necesito ¿Cuál es? 6, 2, 2, 8 ¿La tienes? ¿Qué? 6, 6, 6, 2, 2, 8 6, 2, 2, 8 Muy bien Yehar, trae todo el dinero que puedas Luzco bastante mal Luzco como... Yehar, trae todo el dinero Muy bien Muy bien Times Square Star Era 42 Y Broadway Tiempo en Nueva York Tres horas, cuarenta y dos minutos Por favor, ¿podrían dejarme y llevarse el auto? ¿Te quieres ir? Pueden ¿Quieres salir del auto? ¿Me pides salir del auto? Que se pudra No, 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 yo salgo del auto y ustedes se lo llevan No, no irás a ningún lado, te quedarás aquí No, no, yo no llamaré a la policía Por favor, tengo familia en China Tengo a mi mamá y a mi papá Un hermano, yo Yo Tengo Por favor Yo no llamaré a nadie Solo déjeme ir Cierra la maldita boca Llena el tanque No tarjeta, solo efectivo La bomba no sirve, solo con efectivo Trae algo de comer también Muy bien, ¿quieres algo? No ¿No tienes hambre? ¿No tienes hambre? Yo comí algo antes Le traeré algo Es un viaje a largo Opciones de ruta La bomba no sirve, solo con efectivo La bomba no sirve, solo con efectivo Calculando ruta Calculando ruta La bomba no sirve, solo con efectivo ¿Qué demonios pasó? Llámela, policía Llámela, por favor Por favor, llámela Dos personas me secuestraron ¡Dijeron que eran los bombarderos del maratón! 912, línea de emergencia ¿Cuál es la naturaleza de esta emergencia? Estoy en una estación de gasolina Un chico entró y me dijo que alguien quería dispararle Y se quedó dentro, pero necesita... ¿Puedo hablar con él? Hola, por favor, ayúdenme, ayúdenme Dos hombres entraron a mi auto Y tienen armas Todas las unidades, posible secuestro Al menos dos hombres blancos pasados de los 20 En la estación móvil de Memorial y River Street El testigo es un hombre asiático no identificado El operador de emergencia estuvo problema atendiéndole Solicite unidades para investigar Unidad de patrullaje 488, respondiendo No entiendo, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué debo tomar este auto? Ese auto es mucho mejor Porque van a buscarnos en este auto, ¿entiendes? ¿Y entonces por qué no buscamos otro auto? Un mejor auto, podemos robar un... ¡Trae las malditas bombas! ...Lambo o algo que en verdad funcione ¡Trae las malditas bombas, sí! Escúchame por un segundo, si conseguimos otro auto Un auto de verdad Escúchame, Tamerlan, por favor Escúchame, deja de tratarme como un maldito bebé Escúchame Eres una maldita distracción Me distraes, por eso se escapó ¿Entiendes eso? ¿Qué? Esto no es mi culpa Es una maldita broma Esto es tu culpa Tú estabas frente a él Yo estuve atrás todo el tiempo Y fui por comida No quieras culparme, maldita basura No me culpes a mí, no me culpes a mí Ya quédate quieto, ¿lo entiendes? Sí, sí Yajar, quédate quieto Bien, te mataré yo mismo ¿Me entiendes, Yajar? Sí Te dispararé yo mismo, ¿me entiendes? Sí Sí Me distraes, por eso se escapó Vas a hacer lo que diga Y tomarás las malditas bombas Y las pondrás en el auto Y harás lo que diga, ¿entendido? Sí Hazlo Sube, maldito auto Encontraré un lugar donde dejar el Mercedes Y tú me seguirás, ¿entiendes? Sí Hola, Phil, ¿qué pasa? Está por allá, sargento Oye, ¿qué pasó? No quiso decirme nada Está bien, déjame hablar con él Señor, ¿cómo está? ¿Está bien? Dos hombres robaron mi auto Dejaron mi auto por allá Ellos, ellos condujeron hasta aquí Como por una, una hora Y me dijeron que, que, que ellos Pusieron una bomba Espera, ¿qué dijo? Estas personas me dijeron que van A, a, a poner una bomba En Nueva York ¿Qué? Ellos, ellos son los bombarderos del maratón Dijeron que pusieron una bomba Espere, no, no, no Cálmese, cálmese por un segundo ¿Eran los bombarderos del maratón? ¿Ellos le dijeron a usted Que eran los bombarderos del maratón? Sí, me dijeron que eran Los bombarderos del maratón Escúchame, ¿qué clase de auto conducía? Era mi camioneta negra, Mercedes El auto tiene un GPS El número de localización es 3, 4, 2, 2, 3, 4, 7 ¿Cómo es que sabe el número? No lo sé, solo me acuerdo Por favor, son muy peligrosos Tiene que atraparlos Oye, se necesita valor para hacer lo que hiciste Oye, eres un hombre muy valiente ¿Escuchaste? Atrape a esos hijos de perra ¿Dónde lo dejo? Necesito un maldito lugar ¡Mierda, mierda! ¡Fue mi maldita culpa! ¡Fue mi maldita culpa! ¿Y cómo lo arruinaste? Todas las unidades estén alerta A una camioneta negra Mercedes Posible auto robado El GPS demuestra que el vehículo Está en Watertown Al sur de Mount Overeign Street Baker, 3, 6, 4, copiado Muy bien, Gris Tal vez te quedes despierto hoy Solo para un cambio de ritmo Bien, escaque, tarjetón Alfa, 3, 5, 2, ¿me copias? 12, 43 AM, guarda Sargento, aquí Joey Creo que tengo vista del Mercedes robado Voy a dar la vuelta y seguirlo No, 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 no Se detuvo Está en Laurel y Dexter Espera, Reynolds Voy detrás de ti Enciende las luces cuando estés listo Base, estoy en la escena Espero instrucciones Está enterado, espere un momento ¡Maldición, propio santo! ¡Disparos, disparos! ¡Necesito unidades aquí! ¡61 de Laurel Street! ¡Santo Dios! ¡Joy, ¿estás bien, amigo? ¡Sí, estoy bien! Se requiere de asistencia en la 61 de Laurel Street ¡Sal del auto! Te necesito aquí No importa, trae las bombas ¡Rápido, rápido! Muy bien ¡Arroje su arma y salga! ¡Ríndete, no tienes arrepentimiento! Se reporta un tiroteo Dos sospechosos Necesitamos unidades de inmediato Todas las unidades Tenemos disparos provenientes del vehículo En cuestión de Cambridge Último vez visto en Dexter Avenue ¡Aquí Delta 984! ¡Decito unidades de apoyo! ¡No, no, trae el arma! ¡Pero déjame usarla! ¡Atráela! ¡Está bien! ¡Joy, cúbrete con el auto! ¡Enciéndela, enciéndela, enciéndela! ¡Ya me hubiera enterado! ¡Aquí Delta 984! ¡Mierda, que oís! ¡¿Aquí to donde está?! ¡Sígueme! ¡Sigue mi voz! ¡Dios! ¡Central! ¡Necesito apoyo! ¡Unidad en mi camino! ¡Sospechosos armados! ¡Tienen explosivos! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Mirad, un coño en camino! ¡Maldición! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Mierda! ¡Ustedes van a pagar por todo! ¿Quién demonios son estos? Policía de Watertown reportó disparos del Mercedes reportado en el boletín Delta 984 copiado ¡Mierda! ¡Sargento! ¿Qué pasa? ¡Sargento! ¡Cállan todos! ¡Ajótanos! Podemos vencerlos Lo haremos ¿Cuántos cargadores te quedan? ¡Es el último! ¡Mierda! ¡Búdranse! Muy bien Lo haces muy bien ¿Está bien? ¡Mierda! ¡Van por mi ametralladora! ¡Quédese aquí! ¡Malditos pedazos de mierda! ¡¿Qué demonios?! ¡Sargento! ¡Tengo un mini martillo! ¡Acabe con ellos! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Por favor! ¡Miguel! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos hacia el Orel! ¡Cúbreme la espalda! ¡Iré detrás de ti! ¡Vamos! ¡Ve lento! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No enciende! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joey! ¡Joey! ¡Joey, toma el arma! ¡Toma el arma! ¡Toma el arma! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda queμα! ¡Ja! ¡Ya, ya, ya! ¡个直撞 en el carado! ¡Mierda no destiné a нами! ¡Mierda recuerda para mí! ¡Mierda descurrimidos! ¡Ya lo noté! ¡Voy a flanquearlos! ¡Esos malditos juros se rinden! Es todo, es todo Me pierdo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Repárate ahora ¿Quién hay más, malditos? ¿Quién hay más? ¡Demonios! ¡Donahue! ¡Por aquí! Bien Llévalo a Nueva York ¡Términalo! ¡Mantaremos a todos! ¡Mantaremos a todos! ¡Acaba conmigios! ¡Atención a todos! ¡Atención a todos! ¡Hay fuertes explosiones! ¡Mantaremos! ¡Ahora, hermano! ¡Ahora, hermano! ¡Hay que detener ese auto! ¡Todos, cúbrese! ¡Cierre! ¡No lo meten en la barra! ¡Oficial caído! ¡Necesitamos una ambulancia! ¡Necesitamos una ambulancia ahora! ¡Presiona por aquí, amigo T.T. ¡Resiste! ¡Una ambulancia! ¡No lo dejen escapar! ¡Mierda! ¡Oye, oye, oye! ¡Ya, ya, 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 ya! Aquí Delta 984, persecución de una camioneta Mercedes por el este en el Laurel Street. ¡Deténgan el vehículo! ¡Deténgan el vehículo! ¡Qué demonios! ¡Mierda! ¡Ahora! 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 ¡Qué demonios pasa contigo! ¡Somos policías! ¡Escuchamos camioneta negra! ¡Lo siento, ¿de acuerdo? ¡Es el de allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muévanse! ¡77-16 a control! ¡Necesitamos una ambulancia en Laurel Avenue! ¡Sospechoso en custodia! ¡Fue abatido! ¡Repito! ¡Fue abatido! ¡Muy bien! ¡Fue abatido! ¡No está! ¡No está! ¡Sospechoso asegurado! ¡Reparen el quirófano 3! ¡Debemos llevarlo a revisar secretos vitales! ¡Doctora Lía, Arraño C! ¡Cien miligramos, por favor! ¡Bien! ¡Desfibrilador! ¡Carga 200! ¡Cargando a 200! ¡Sin pulso! ¡Despejado! ¡200! ¡Despejado! ¡Despejado! ¿Alguna respuesta? ¡No! ¡Levanten la carga 200! ¡Cargando! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Desfibrilador interno! Una descarga directa al corazón con presión en el pecho mientras se carga. ¡Lo tengo! ¡Necesito que retroceda ahora! ¡Esto tiene que ser ahora! ¡Sáquelo! 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 ¡Soy del FBI! ¡Esto tiene que ser justo ahora! ¡Sólo aléjese! ¡Necesito más esponjas! ¡Tengo que detener la hemorragia! ¡Cargando! ¡Una descarga directa al corazón con presión! ¡Necesitamos hacerlo ya! ¡Desfibrilador listo! ¡Carga máximo! ¡Nada! ¡Sin pulso! ¡Despejado! ¡Despejado! ¿Hay respuesta? ¡Nada! ¡Bien! ¿Hora del deceso? ¡Una 35 AM! ¡Escríbanlo! Tamerlan Sarnaev vivía en Cambridge con su esposa Katherine y su hermano menor Sokar. Traigan al HRT al SOG y aseguren el lugar. Necesitamos un perímetro más fuerte. Debajo en el lugar. Que sean dos bloques. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? ¿Gorra negra? ¿Tamerlan Sarnaev? Sí. Tal vez ya lo conocíamos. ¿De qué hablas? Estaba en la lista nacional de terroristas. Dame la lista. ¡Mierda! ¡El maldito está aquí! Durante la persecución, uno de los sospechosos fue herido gravemente y trasladado al hospital donde se declaró muerto. Ahora es aquí donde están. La búsqueda del sospechoso es en Watertown. De acuerdo con el reporte de un hombre asiático que tuvo contacto con los sospechosos, los hermanos infusían sobre hacer a la ciudad de Nueva York su próximo destino. ¿Escucharon? Tenemos identidad confirmada con gorra negra. Sí, Sarnaev. Oímos. Gorra negra. ¿Qué hay de gorra blanca? ¿Qué tan seguros estamos de que siguen el perímetro? Es difícil en esta oscuridad. Mis chicos hacen una búsqueda extrema. Dos coberticios. Recibimos reportes que un taxi llegó a un hombre que coincidía con la descripción de gorra blanca de Watertown en una South Station. Podría estar en camino a Nueva York. Bien. Adviertan al gobernador Cuomo y a Nueva York. Y para Boston quedará cerrada. Cerraremos la ciudad hasta nuevo aviso. Informen a todos los sistemas de tránsito y emitamos un anuncio público de inmediato. Todos los civiles deben permanecer refugiados en sus casas. Cada centímetro de esta ciudad será registrado. ¿Estás seguro que quiere hacer esto, gobernador? Esto se acerca a la ley marcial. Dígale a sus oficiales que sean juiciosos al abrir puertas. Tenemos leyes. La gente tiene derechos. Este asesino no causará más daño a esta ciudad. La cerraremos. Viernes 19 de abril. 89 horas después de la explosión. El control de estado tiene un importante anuncio. Debido a una persecución de emergencia, por favor sigan las siguientes instrucciones. Se están tomando estas medidas debido al ataque de la bomba que hubo en el maratón de lunes. Todos los civiles deben permanecer refugiados en sus casas. Regresen sus ventanas. Regresen a sus casas. No abran la puerta. Policía de Boston, por favor abra la puerta. Hola, hijo. ¿Hay alguien más en casa? ¿Hay alguien en casa con usted? No, estoy bien. Gracias. Salgan a tomar un poco de aire fresco y vuelvan a sus casas, ¿sí? Lo haré. Muy bien. Gracias. ¿A usted? Muy bien, ya vámonos. Por orden del FBI, cualquiera que haga contacto con la esposa del sospechoso Catherine Russell debe detenerla y asegurarla en su casa. No digan el Miranda. Dijo que sin Miranda. Sí, lo sé. Nunca había oído eso, ¿y tú? No, jamás. ¿Quién lo pediría? No lo sé. ¿El fiscal? ¿La CIA? ¿El presidente? ¿Cómo voy a saber? En general, tiene videos caseros, peleas de box, cosas que vemos siempre. Y porno. Tiene mucha pornografía. El muchacho miraba más porno que Bin Laden. Bien, Washington está enviando un equipo para interrogar a la esposa. Hay que hacer que la traigan de inmediato. Señor, tenemos una pista de guarra blanca. ¿Cuál es? La universidad. Enviemos un HRT a Dartmouth. Está en camino, señor. Idiota. Es mío. No le estás dando, amigo. Tenía que decirlo. No lo soporto. No quiero. ¿Cómo hiciste eso? Vamos, no es trampa. Y lo sabes. ¿Desde cuándo eres tan bueno? Estás muerto. Tú, a la izquierda. Nos están disparando. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Abajo, abajo! ¡Rápido, rápido! ¡No se muevan! Déjame verte la cara. Déjame verte la cara. No te muevas. No te muevas. Mírame. Víctor, uno, uno, hablando. No tenemos a gorra blanca. La habitación está limpia para equipo de bombas. Repito, no tenemos a gorra blanca. Tengo un registro de las... Negativo. Bien. Tenemos información que le compraban marihuana a gorra blanca. ¿Qué es el traficante mayor de la universidad? Comisionado, llamaron de Black Falcon. Tienen a la esposa. 11.26 AM. 93 horas después de la explosión. ¿No es lo que esperaba, o sea, comisionado? Nunca lo es. ¿A.S. DeLaurier? Busco a A.S. DeLaurier. Rick DeLaurier. Hola, Michael Thomas. ¿Puedo hablar con usted? Manejemos la entrevista desde aquí. ¿Alguno ya habló con ella? No. Esto es lo que tenemos sobre ella. Estamos bien. Bien. Caballeros, nos encargaremos desde aquí. Aquí tenemos... 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 ¿No respetas al profeta? Catherine, ¿hay más bombas? Me llamo Verónica. Nací en una casa de campaña de tres paredes que decía UNICEF a los lados. De una madre que no podía escribir su propio nombre. Tú naciste en una habitación llena de flores y globos. Tu madre es una enfermera. Ella te dice... ¿Qué? Usted no sabe nada sobre mí. Tu mejor amiga, Gina Crawford, trabaja en un Starbucks en Cambridge, donde trataste de convertirla en musulmana, entre maquiatos de caramelo, bajos en grasa. No sabe nada. ¿Hay más bombas? ¿Más terroristas? Le enviaste a Gina un mensaje después del atentado que decía... Muchas otras personas son asesinadas cada día en Siria y otras partes. Personas inocentes. ¿Viste las imágenes en televisión? Encontramos residuos de las bombas en tu departamento. En la mesa de tu cocina, en el grifo de la cocina. En la cocina donde preparabas el desayuno de tu hija. ¿Hay más bombas? Conociste a Tamerlan en un bar en tu segundo año, en la universidad de Suffolk. Quiero un abogado. Dime, Katie, ¿cuáles son las recompensas para la esposa de Bujahid? Si el esposo se convierte en Shahid, ¿cuáles son los dones otorgados a la esposa? Tu mente es muy pequeña para entender esto. ¿Hay más bombas? Quiero un abogado. No. ¿No? ¿No qué? No. Tengo derechos. Tú no tienes una mierda, cariño. ¿Hay más bombas? Estoy bajo arresto. Que sí, hay más bombas. ¿Entonces me puedo ir? ¡Siéntate! ¿Quién diablos son estas personas? ¿Hay más bombas? Estás loca, estás totalmente loca. ¿Lo sabías? En verdad estás loca. Bastante loca. Teiri, tu esposo falleció. Para siempre. Cariño. Eres una viuda y tienes una pequeña hija que crecerá sabiendo que su padre era un monstruo. Basta. 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 Ni siquiera te besó antes de irse. ¿O sí? Katie, por el bien de tu hija, ¿hay más bombas? ¿Hay más bombas? Para una mujer musulmana, el matrimonio es un pequeño baile de dualidad. Fuerza y sumisión. Belleza. Abnegación. Amor abnegado de dos maestros. De lo carnal y lo divino. La vida que una mujer musulmana tiene es peligrosa y complicada si no se somete a su esposo. Hay un lugar reservado para ella en el infierno. Sí. Mi esposo me besó antes de irse y me besará de nuevo cuando lo vea en el cielo. Y no puede probar nada. Mashahala. Viajala. Disculpe. ¿Qué opina? Creo que sabe. Pero no se lo van a comprobar. Si hay más bombas, nunca nos dirá. ¿Cómo una mujer le hace eso a su hija? Buena suerte. Por favor, dime que tienes algo para nosotros porque perdemos luz de día y tengo algunas decisiones que tomar. Ella no hablará. Señor gobernador, necesitamos seguir buscando. Gorra Negra sigue en vigilancia. Él estaba justo ahí y lo perdimos. Todos los chicos. Todas las pistas. Hay un checheno que no es de Al Qaeda ni del Medio Oriente. Vamos, Rey, que es basura. Todos tenemos acceso a la misma base de datos. Es decir, ¿quién estaba buscando a una pequeña princesa narcisista? Una pequeña perra que hizo un berrinche porque perdió una pelea. ¿Sí se dieron cuenta de que golpeaba a su novia? Sí, ya. No es un mártir. Es un maldito cobarde. Cubriremos Barca Street. Aún tenemos Washburn. ¿Crees que esta mierda se puede prevenir? ¿Prevenir? Sí. Hace siete años. Un 11 de marzo. Fuimos al médico. Dijo que no podíamos tener hijos. Carol no podía tener bebés. Dios, Tommy, no lo sabía. Recuerdo que después de eso, fuimos a casa. Estacioné el auto en la acera. Y no puedes inventar estas cosas. Ahí estaban las niñas Mulani. Tres pequeñas niñas jugando rayuela. Pequeñas de cinco años. Nos quedamos quietos viéndolas jugar. Fue como estar en trance. Dios. El sonido que Carol hizo no fue llanto. Era profundo. El llanto no describe esa clase de sonido. La miré a los ojos. Y no era dolor. Era guerra. Como una guerra entre el bien y el mal librándose en sus ojos. Como si el demonio la atacara y Dios estuviera afuera defendiéndola. Todo controlado. La sostuve. ¿Qué podía hacer? ¿No? 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 Eso es lo que vi hoy. Bien contra el mal, amor contra el odio. El diablo te golpea, pero tienes un arma con la que puedes defenderte. El amor. Es lo único que no se puede tocar. ¿Qué haremos? ¿Casarlos? ¿Atraparlos? ¿Matarlos? ¿Y listo? Aún nos tendrían. No hay manera de que esto se pueda prevenir. Ve con él. Hay que cubrirnos los unos a los otros. Que el amor nos impulse y nos alimente. No creo que haya manera de que nos ganen. Siempre supe que había un poco de belleza escondida, muy en el fondo del alma de Tommy Saunders. ¿Libert, guardan del norte, ¿me copias? Repito, ¿me copias? Hace cuatro días, estuvimos frente al cuerpo de un niño sin vida. No puedo ir con esa familia sin nada. Les debemos algo. Apuesto que correría el maratón antes que tú. Se dice tú. Antes que tú. Es tú. La U tiene acento. Antes que tú. Sí. Seis treinta y cinco PM. Cien horas después de la explosión. Solo fumaré. Estaré justo aquí. No. Entra. Regresa. No te metas en tu pena. Los rodillos están fuera del casco. Está bien. Se cayeron de la cubierta. Arruinará el casco. Entra. Solo me tomará un segundo, ¿sí? Solo iré y lo arreglaré. No. Te dispararán. No tenemos permitido salir. Señor, recibí una llamada. ¿Alguien cree haber visto algo sospechoso escondido en su bote en la calle? ¿En un bote? Un bote. Oye, Tommy. Tommy. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Está en el bote. Está en el bote. Hay alguien en mi bote. ¿En su bote? Hay alguien en mi bote. Está en la parte de atrás. ¿Qué tenemos? Tiene unos pequeños rollos que van debajo de la cubierta. Y cuando fui, los rollos estaban tirados. Aquí Yankee T3. Tenemos a un posible individuo en la 67 de Franklin. Oiga, ¿tiene sótano? Sí. Vaya a su casa, lleve a su familia al sótano y no se muevan. Cuidado, Tommy. Cuidado. Ay, sangre. ¿Qué? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué tienen? ¡Cierran la maldita boca! ¿Qué pasa? ¿Qué mierda? ¿Y esta en el maldito bote? ¡Puede tener una bomba ahí! ¡Vámonos! Chicos, atrás. Retrocedan con sus vehículos. Aseguren la calle. Debajo, en esas casas. Aquí Yankee T3. Necesitamos un EOD y un equipo táctico en la 67 de Franklin. Tenemos a un posible sospechoso en un bote, en el jardín. Retrocedan y que el equipo táctico haga su trabajo. Oigan, oigan, ¿me escuchan? ¿En qué frecuencia están? No, no te escucho. ¿Qué? Todo el maldito estado está aquí, Tommy. Todos están en diferentes frecuencias. Chicos, disciplinas de radios, por favor. Salgan del aire. Retrocedan, por favor. ¡Se mueve! ¡Se está moviendo! ¡Bando al fuego! ¡Bando al fuego! Dios santo, bajen sus armas. ¡Todos! ¡Mierda! En serio, ese bote no se moverá. Se acaba de sintonizarnos. Ha habido indicios de lo que parece ser el mayor hallazgo en la búsqueda de 19 horas del terrorista del maratón de 19 años. Y esto ya se ha convertido en un caos absoluto. Es hora de terminar esto. Todo el estado y las unidades locales... ...de inmediato, la unidad de rescate del FBI se encargará. Muy bien, hay que pegar el 11, Víctor 24. Tomen todos su posición. Vamos a despejar. No, no, no. No, no. ¿Quién demonios son ustedes? Somos del FBI. Si quiere retroceda, nos encargaremos. ¿FBI? ¿El FBI de Boston? No, señora, de Cuántico. Bien, yo soy de Framingham, Massachusetts, y este es mi lugar y no lo dejaré por nada. Me alegra tenerla aquí, señora. Víctor 44, Víctor 11. Tengo el bote. Tenemos el bote. Bacelian, tenemos el bote. Tengo el bote. Víctor 11, Víctor 28, envíen algunas granadas al bote. Traten de sacudir un poco a este chico. Disculpe, señora, haremos algo de ruido. Me importa un carajo. Sal de ahí. Vamos, Ocarzal. Sal. Bien, tenemos movimiento. Tenemos movimiento. Brazos moviéndose. Víctor 36, uno en custodia. ¡Sí! La policía puso en custodia a Azucar y Sarnaev, de 19 años. Peligroso como vimos, lo atraparon con vida y hay un gran sentido de alivio. Esto es algo. Un amor de Dios celebrando la noticia del arresto del sospechoso número 2 del ataque en el Maratón de Boston. Hay mucha gente en la calle celebrando esta noticia. Tenemos que agradecer a todas las personas que nos ayudaron a brindarnos información sobre estos sospechosos. Fue un gran para poder arreglar a los responsables de este derecho de suceso. ¿Todo bien? Sí. ¡Sí! 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 Hola, sí. ¿Cómo se está? Gracias. 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 Gracias.